Solo queda un agente de los defensores Los atacantes están asegurando el contenedor biológico Intervengan de inmediato Impidan que los enemigos aseguren el contenedor Protejan el contenedor de riesgo biológico Queda un enemigo Detengan la protección del contenedor biológico Disminen a los enemigos Intentar asegurar el contenedor Equipo atacante eliminado Misión completada